Raúl Salinero ha presentado este martes de manera oficial su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Burgos al que accedió en 2011 como edil de Izquierda Unida y donde ha permanecido tras pasar también por la candidatura ciudadana de Imagina Burgos. Salinero visiblemente emocionado ha dado cuenta de su renuncia en un acto desarrollado en la sede de Podemos Burgos en la calle San Francisco y se ha rodeado para la ocasión de la Secretaría Regional de Municipalismo Laura Domínguez, su compañera de la agrupación municipal Margarroyo e Israel Hernando siguiente en la lista y que pasará a formar parte del grupo como edil. Raúl Salinero ha tratado de explicar que no puede continuar en el cargo porque con el corazón no es suficiente y ha destacado que da un paso a un lado y que para él se trata de un momento de felicidad en el que tiene que mirar atrás para agradecer lo aprendido a lo largo de estos años. Doy un paso al lado con la misma ilusión y emoción con la que comencé este proyecto pero ahora con un nuevo rol. Pero también es cierto que la vida me ha dado una nueva elección y me ha dicho que con el corazón no es suficiente. En este sentido ha tenido palabras de recuerdo para los ediles populares Bienvenido Nieto y Ana Lopidana fallecidos en los últimos años pero también para Javier Gil con el que compartió bancada en Imagina Burgos y Blanca Guinea quien le ha acompañado también durante los años que formó parte de la candidatura ciudadana y cuando renegaron de ella y pasaron a formar parte de los ediles no adscritos en el anterior mandato. Salinero también ha querido destacar el compromiso de la militancia de Podemos a los que ha agradecido el apoyo en este tiempo y de los que ha dicho que han quitado horas de sus vidas para respaldar el proyecto. De su sucesora como portavoz de Podemos en el ayuntamiento capitalino, Margarroyo ha dicho que trae temple, frescura y coherencia a la corporación municipal. Previsiblemente la sesión plenaria de este viernes da cuenta de estos cambios en la agrupación morada si bien Israel Hernando no recogerá el acta de Confejal hasta diciembre.